Es impresionante, bueno, particularmente yo hace dos semanas empecé a salir a caminar después de almorzar me puse como objetivo y estoy caminando entre 8 y 9 kilómetros así que a un ritmo rápido, justamente porque me dolían las rodillas estar tan quieta y el subir y bajar las escaleras de mi casa me hacía a las rodillas unos ruidos extraños y entonces dije voy a salir a caminar. Bueno, hablamos de la salud de la gente, nos vamos a meter ahora en otro tema que tiene que ver con la salud del lado San Roque, con el estado del lado San Roque en realidad y toda la cuenca porque esto también es lo que hay que entender que estamos ante la presencia de una cuenca en su conjunto que tiene que ver con todos los ríos afluentes y también con el efluente que sale del San Roque que es el río Suquía. Estamos en contacto con Marcelo García quien es investigador del CONICET uno de los que ha motorizado el proyecto Mateo junto a los chicos de la escuela de Carlos Paz y han sacado un interesante informe sobre el estado del San Roque así que estamos en contacto con él. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por la oportunidad de difundir lo que se está haciendo. No, por favor, Marcelo, como siempre. Bueno, ahí estábamos viendo Marcelo otro día, vos me enviaste un gráfico que habían hecho que lo quiero, tengo acá el teléfono en la mano para verlo, si lo podemos ver este gráfico del Ministerio de Servicios Públicos, ahí lo tenemos y es lo que le está pasando al lado de San Roque, las proyecciones con respecto a la humedad de suelo y lo que podemos ver. Contanos un poquito de cómo está el lago hoy y qué se puede observar a través de este gráfico, Marcelo. En primer lugar, lo que quiero resaltar acá, que yo siempre digo lo que es el capital social, se ha trabajado mucho en la formación de recursos humanos y la persona que está haciendo estos gráficos ahora es un doctorado que se generó en Córdoba y se están generando nuevos recursos humanos. Entonces, yo siempre digo que para que esté un gráfico ahora, 5 o 7 años antes hubo que invertir en la formación de recursos humanos y por ahí ese gráfico representa para nosotros un montón porque estamos trabajando mucho en eso, la formación de recursos humanos. Así cuando se dan las situaciones de emergencia, hay personas con formación para analizarla. Y esa persona ahora está trabajando en el Ministerio de Servicios Públicos y de la misma forma que se está haciendo para el lado de San Roque, se están haciendo para todos los embalses de Córdoba. Entonces, ahora si quieren, les cuento un poquito lo que muestra eso. Disculpen que quería mencionar eso, pero muchas veces en las reuniones decimos que para solucionar los problemas técnicos hace falta recursos humanos y para eso hay que formarlos primero. Y una de las satisfacciones que nos da a nosotros es eso, que se están formando recursos humanos capacitados en la misma Córdoba para resolver las problemáticas de Córdoba. Y en ese gráfico lo que tenemos es la evolución del dique San Roque. Si ustedes, no sé si lo pueden poner, por favor, así les cuento un poquito en punto. Lo que se hace es, se analiza primero la situación histórica. Bien. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, Bárbara, Marce. Sí, Marce, te escuchamos bien. ¿Se cortó la comunicación? Bueno, ahí nos vamos a contactar nuevamente entonces con Marcelo. Ahí estamos viendo los gráficos. Como decía Marcelo, tan importantes son los recursos humanos. Muchas veces aquí en Argentina lo que nos falta son los recursos técnicos, pero los recursos humanos tienen esa formación para estarlo. Y estábamos viendo el gráfico ahí. Marcelo, sí, te escuchamos, ¿nos escuchás bien vos? No, se cortó. Bueno. Ayer justo pasaba por el puente de Casafus caminando y yendo desde el centro hacia lo que es Villa Suiza. Sí. Del lado izquierdo está todo seco. Todo arriesgado. Es una imagen realmente tristísima. El puente de ver todo seco es una imagen como rara, ¿no? Sí. Verlo así. Bueno, vamos a ver si podemos restablecer la comunicación con Marcelo García. Siempre es interesante escucharlo. Bien. Siempre es interesante escucharlo. Se está reconectando, Marcelo, eso me están informando. Siempre es interesante escucharlo porque, además de ser una persona del lugar, y es interesante lo que decía Marcelo también, de que se están preparando científicos, investigadores, analistas y demás, para los problemas que tenemos acá. Sí. No es que se está estudiando cosas de otro lado, sino que se preparan para los problemas que tenemos acá. Bueno, a ver, Marcelo, te tenemos en línea de nuevo. Sí, disculpe, no hay interrupción. No, no, se cortó. ¿Me escuchan? Sí, te escucho bárbaro, Marcelo. No, es que lo que se hace es, primero se analiza la situación histórica. Entonces, se toma un registro de más de 40 años del dique Santo Roque y se grafica mes por mes y se observa cómo está la situación actual comparado con el promedio de los últimos 40 años. Bien. Y lo que, como el agua se maneja, porque hay válvulas, lo que se está haciendo, y Córdoba necesita agua potable para su consumo, lo que se está haciendo es que se está regulando. Bueno, los efluentes, que son totalmente los que usa Córdoba para consumo. Claro. Y se está bajando por la media de esos 40 años. Entonces, lo que se observa en las gráficas es que lo histórico es que estamos bajando por el promedio de los últimos 40 años. Ajá. Entonces, por ahí quizás la sensación de que el lago está bajo, y obviamente en esos 40 años hubo 20 años que estuvo más alto y 20 años que estuvo un poco más bajo de esto, que eso significa el promedio. Entonces, nos queda la sensación de que estamos por abajo de algunos años, pero también al ser el promedio, estamos por abajo de 20 años y por arriba de otros 20. Bien. Entonces, la situación media del lago está bajando por el promedio. Ahora, lo que pasa es que decimos, bueno, ¿qué viene a futuro? Y a futuro viene, se usan modelos climáticos. O sea, lo que hacen es distintas instituciones a nivel mundial, pronostican con diferentes modelos qué es lo que ellos esperan que va a pasar en distintos años. Y con eso se hace una evolución de cómo va a llegar, de acuerdo a si llueve lo esperado, cómo llegaría el nivel del embalse. Eso se hace por el embalse San Roque y todos los embalses de Córdoba. Bien. Y esto que estamos viendo acá son los modelos a futuro, en el gráfico que tenemos ahora. Sí, sí. Lo que se observa en el gráfico de la derecha es una evolución de cómo varían, de cómo podrían ser las posibles variaciones del embalse si se pronostica lo máximo esperado. Porque es así, lamentablemente el clima y el tiempo es una de las variables más difíciles de modelar porque son caóticos. No sé si ustedes ven cuando pasa un huracán, que con el huracán cuando muestran los recorridos del huracán muestran una línea continua que es el recorrido esperado y después hay un cono, donde ese cono dice todos los posibles de otros lugares que podrían visitar el huracán. Porque es muy difícil de predecir. Esto, el tiempo se rige por lo que se llama el efecto mariposa, no sé si lo escucharon, hay películas del efecto mariposa, que son tan sensibles las condiciones iniciales que cualquier variación de una aletea de una mariposa hace que el huracán pueda cambiar su recorrido o nosotros tener más lluvia o menos lluvia. Entonces, hay 25 modelos con distintas condiciones iniciales y se promedian en esos modelos. Entonces, hay algún modelo que te da más, otro que te da el promedio de los 25 y otro que te da menos. Si lloviera lo máximo esperado, o sea, el modelo que da más, 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 estaríamos llegando a nivel del vertedero a fines de enero. Si lloviera el promedio, si lloviera lo que dice el promedio de esos 25 modelos, llegaríamos al nivel del vertedero a fines de febrero, principios de marzo. Y si llueve lo mínimo esperado, podríamos no llegar al nivel del vertedero, que también es una situación prevista, porque teóricamente el vertedero sea un nivel que en promedio se alcanza todos los años. Entonces, también está previsto que hay situaciones donde uno no... Claro. Porque el vertedero está hecho, el vertedero está hecho para sacar los excedentes. Claro, claro. Los excedentes es lo que viene de más. Entonces, puede haber años que haya de menos y otro de más. Cuando viene de más, sale por el vertedero. Claro. Entonces, pero puede ser la situación en que estemos por abajo del vertedero. Y si estamos por abajo del vertedero, recuerden, Carlos Paz no toma agua del lago. Entonces, lo que estaría comprometido sería el suministro de la ciudad de Córdoba. Claro. Nosotros, Carlos Paz y toda la comunidad de Pudilla, tomamos de los ríos que tributan al San Roque. Sí, Marce, recordemos... Si viene la alerta... Sí. No, perdón, quería decir a propósito de lo que estabas diciendo vos. Hubo varios años, yo recuerdo las sequías de 2008, 2009, hasta el 2011, creo que fue más o menos, hubo sequías muy, muy importantes. Y hubo... ¿Cómo? En el 95. Bueno, el 95 me aporta Luis Tortolo acá también, que tiene más memoria. Ah, está Luis. Un saludo, Luis. Todas esas sequías, digo, provocaron que durante todos esos años no se llegue al vertedero. Yo creo que hubo como... Esas que yo me acuerdo de 2010, por ahí cercano, hubo dos o tres años seguidos que no se llegó al vertedero. Sí, o sea que es una situación que puede ser habitual. Lo que pasa es que una regla que nosotros tenemos en Córdoba es que si el lago termina la temporada de lluvias lleno, el suministro en Córdoba está asegurado por el resto del año. Bien. Si llega con menos nivel, ya hay que empezar a pensar en medidas... O sea, hay que empezar a pensar en cuándo empezará la próxima temporada de lluvias, porque necesitaremos que eso empiece lo antes posible. Bien. Pero... Una pregunta que te quería hacer yo, porque se habla mucho de la capacidad de almacenamiento del lago, que sabemos que en un momento, o al menos en su inicio, era creo que de 201 hectómetros cúbicos, si no me equivoco. Sí. Y ahora, con el tiempo, se ha ido achicando esa capacidad por los sedimentos que los distintos ríos van trayendo hacia el lago San Roque. ¿Esa capacidad es recuperable o hay que acostumbrarnos a que el lago almacena menos cantidad de agua? No, no sé si ustedes ven ahora, en la entrada, hace poquito estuvimos haciendo un estudio, en la zona desde el Parque Estancia de la Quinta hasta el Puente Central, existen unas dunas, como los desiertos, y esas dunas son las que se generan con el sedimento que va trayendo el río. Se dio una situación particular este año, que la última lluvia crecía grande, fue en marzo y después de ahí no hubo. Entonces, las dunas que se formaron en esa crecida grande quedaron. Y si ustedes ven, están todas las dunas, incluso hasta acá, hasta el Puente Casafus. Ese fue el sedimento que fue entrando al embalse, y eso es lo que, como vos decís, que parece que estudiaba bastante siempre, Santiago, es que ese sedimento es el que le está quitando volumen. En todos los años, desde su construcción, el embalse San Roque solo ha perdido el 13% de su capacidad. Bien. Entonces, obviamente, lo que se está haciendo ahora, la provincia está dando permisos para extraer áridos, o sea, son arenas de muy buena calidad para la construcción, entre el Puente Central y el Parque Estancia de la Quinta. El otro día pasé por ahí y vi las máquinas ya trabajando, están sacando áridos, porque si no, esas arenas van llegando al embalse. O sea, el embalse perdió un 13% de su capacidad desde su construcción. Bien. Pero está bueno eso que decías, porque creo que lo habíamos charlado la última vez que, no sé si de manera privada o la última vez que vos viniste aquí, con respecto a que hacía 20 años que no se extraía áridos de la cuenca del San Roque, estas autorizaciones permiten que esos sedimientos, de alguna manera, o alguna parte de esos sedimentos, sean extraídos y no terminen contribuyendo a quitarle capacidad al lago. Así que está bueno eso que, no lo sabíamos la verdad, que se ha autorizado a extraer áridos. Sí, eso lo, en la reunión técnica del comité se presentaron los resultados y se otorgaron los permisos para sacar arena, en esa zona particularmente, que no afecta a ningún balneario y afecta el contenido del sedimento del San Roque, que siendo el San Antonio el que más sedimento aporta, si ustedes ven cómo cambió el volumen del embalse, la zona donde más cambió el volumen es la zona del Puente Uruguay, un poco desde la entrada de los Chorrillos hacia el río San Antonio, esa es la zona donde más deposición de sedimentos hay. Entonces ahí ha cambiado un 13% su capacidad del embalse. Bien, bien. Bueno, la verdad que interesante esto que hablamos, Marcelo, bueno, muchas veces pensamos que la extracción de áridos, y se hablaba durante mucho tiempo que no, que están afectando el ecosistema o el curso natural, y en realidad al tener un embalse que ya es algo agregado a la naturaleza, la extracción de áridos a veces es necesaria para el sostenimiento de la vida del lago, ¿no? Y, Marce, una consulta, esto la verdad te voy a preguntar, capaz que te meto un problema ahí, no lo sé, porque creo que ustedes hacen otro tipo de mediciones, pero ¿hay una salud diferente del lago en este año con pandemia y con mucho menos gente en la zona, a nivel turístico, eso alguien lo está monitoreando? Recién ahora se habilitaron los... Para analizar las muestras de agua, Aguas Cordobesa está haciendo un seguimiento de cómo fue la evolución, pero las otras reparticiones, organismos, tuvieron que suspender el muestreo intermedio, por el tema, no por el acceso, que sí se puede sacar muestra, el problema eran los laboratorios que estaban destinados a la emergencia, todos los laboratorios fueron destinados a trabajar en la emergencia, así que justo esta situación no fue monitoreada, pero sí se está atento a ver cómo fue la evolución. Lo que sí, hubo mucha más gente en las casas también, y como nosotros, muchos de nuestros desechos que van al lago son productos del domiciliario, entonces, si bien no hubo actividad turística, mucha gente que trabajaba en Córdoba también estuvo acá permanentemente, y eso puede compensar, pero no se pudo realizar el estudio. Bien, bueno, Marce, como siempre, muchísimas gracias, porque nos trae un montón de información. Solo te quería comentar que yo también me puse a estudiar, porque venía a este programa, y comparé los pronósticos, comparé los pronósticos con los que me dio un ciudadano, que se llama Santiago Beroli, y que agradezco, y eso hago mucho hincapié yo en la participación de la gente midiendo. Bueno, Santiago tiene registros desde el año 2014, y por ejemplo, para el mes de septiembre se pronosticaban 20 milímetros, y la media de estos años que Santiago tiene registros es 40. En octubre se espera 40, y el promedio de estos años fue 90. Y así, o sea, lo que se esperan son valores, se están esperando valores menores a los más medios. Si bien el periodo que va a tener registros, Santiago, son los últimos 7, 8 años, donde fue un periodo húmedo, generalmente los ciclos húmedos y secos en esta zona son de casi 20 años, entonces nosotros estamos agarrando desde el 2013, 2014, solo el periodo más húmedo, entonces quizá esas medias están un poquito por arriba, porque es un periodo húmedo, pero lo que yo quería resaltar de esto es la importancia de que todos midamos, y bueno, agradecerte el esfuerzo que voy a hacer midiendo, e invitar a toda la gente que haga lo mismo. Nosotros ahora estamos haciendo un taller de construcción de ecopluviómetros, también tener un pluviómetro más caro, entonces que cada persona tenga su pluviómetro y sepa cuánto llueve, me parece que es la experiencia que voy a venir realizando en los últimos años. Sí, así es, Marce. Bueno, es un poco un hobby, cosa que a uno hay gente que le interesa hacer autitos, a modelo, como se llama, hay gente que le interesa hacer otra cosa, a mí me gusta mucho estudiar el tema del clima y tengo esa cosa de tener el pluviómetro en casa e ir viéndolo, me gustan las estadísticas, en realidad, viste los cuadros y todas esas cosas, me encantan, hoy veíamos los cuadros del coronavirus también, así que bueno. Bueno, Marce, como siempre, muchísimas gracias, y está bueno esto que nos comentaste. Gracias a ustedes por lo que. Se lo vamos a pasar a los chicos del noticiero, este tema de los pluviómetros, los ocos, pluviómetros y demás, porque también puede ser otra nota interesante en los próximos días, así que muchas gracias, Marce, te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Bueno, buen día. Bueno, allí estaba Marcelo García con esto que nos decía, está bueno lo que nos decía que se espera, con respecto a los datos que teníamos nosotros, que este año se espera un promedio para los próximos tres meses, la mitad de lluvia de lo que se venían dando los últimos siete años según los registros que tengo yo. Pero que se los pasé a Marcelo la vez pasada y que los estuve comparando con otros que tienen, que eran similares, y bueno, daba eso, ¿no? Ojalá, ojalá. Y por lo que uno puede ver, que Marcelo no ahondó tanto en el tema de la contaminación del lago y demás. A simple vista parece mejor. Sí, a simple vista se ve como más limpio, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Será que no hay tanto deporte náutico y demás? Yo creo que tiene que ver con el turismo. A ver, nosotros estamos acostumbrados, no, la temporada, si bien la temporada pasó con mucha gente, después tenemos todo un movimiento, que Semana Santa, que el rally, que los fines de semana, las casas de fines de semana, los jubilados, bueno, toda esa cantidad de gente, yo creo que si la sumás a lo largo del año, que creo que es una estadística que el turismo podría hacer, en los últimos seis meses debe haber vivido en Carlos Paz, no sé, pero quizás 300.000 personas menos pernoctando, digamos, en total, ¿no? Entonces hay un número que puede ser realmente interesante y que cambia un poco la situación del lado de San Roque. Y bueno, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!